Yo me desabrocho el cinturón y él me coge la pierna, se inclina hacia mí Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Monitos y monitas El día de hoy vamos a hablar de algo que muy pocas personas saben o casi nadie sabe Y de hecho, pues es un poco peligroso porque ni mi familia lo sabe Entonces no sé qué vaya a pasar después Esta historia es 100% real, me sucedió hace 3 años Y como les dije, no se lo quise contar a nadie porque me da mucha pena Ahora lo puedo contar con mucha más tranquilidad Y pienso que si lo cuento a YouTube, muchas otras personas que quizás hayan pasado por lo mismo Puedan hacer algo al respecto Primero, quiero que por favor se eviten totalmente ese tipo de comentarios de ¿Eso te pasa por haber hecho eso? ¿Te lo mereces? ¿Qué tonta fuiste? Porque cuando tú lo estás viviendo, no piensas que ningún peligro pueda pasar Sabiendo eso, también tienen que saber dos cosas sobre mí La primera, yo nunca he sido buena estudiante Ni en el colegio, ni en el técnico que hice, ni en la universidad En la universidad más o menos Sin embargo, no era muy aplicada Digámoslo que era un poco desjuiciada Eso hacía que yo me lo pasara en sala de profesores Pidiéndoles, rogándoles que me dejaran presentarles el trabajo más tarde Y por supuesto que me recibieran las excusas laborales Desde hace 3 años empecé a trabajar Entonces había descuidado un poco el estudio Un poco, mucho el estudio Es decir, la mayoría de los profesores me conocen precisamente por eso Porque cuando yo iba a rogarles, pues ellos conocían mi historia de vida Y hacían que se conectaran conmigo Y por eso me ayudaban para pasar la materia Ahora que lo pienso, yo no entiendo por qué no entregaba el trabajo a tiempo Sabiendo que a mí me tocaba entregarlo literalmente al día siguiente O sea, me pedían un trabajo y yo tenía que correr a entregarlo para poder pasar la materia Pero la buena noticia es que muchos de los profesores se volvieron amigos míos Tanto como un mentor Es decir, incluso llegué a trabajar con ellos Tuve un profesor que fue mi jefe cuando estuve trabajando en Canal 13 Y lo adoro un montón porque de verdad se comportó conmigo casi como un padre Aunque no le gusta que le diga eso Pero sí, él de verdad me daba consejos de vida Me ayudaba muchísimo Por eso es que yo nunca desconfiaba de los profesores Yo siempre estaba entregando los trabajos muy tarde Y en esta materia en particular Que es la historia que les vengo a contar Sucedió lo mismo Cuando estás en la universidad Por lo regular ves materias que tú sientes que no tienen nada que ver con tu carrera Yo pensaba eso de esta materia Y el profesor que lo dictaba Pues era alguien totalmente aburrido De esos profesores que de verdad no te nace estudiar O sea, que tú ves la clase y dices ¡Ay no! ¡Qué tortura venir a clase! No es algo que pase constantemente Porque en la universidad te encuentras con una chimba de profesores Pero este no era el caso Y lo peor es que esta materia nos tocaba de 3 a 5 Este horario es de los peores que hay Porque 1 queda después de almuerzo Y 2 está justo antes de la hora pico Yo trabajaba y tenía que pedir permiso para poder ir a esa clase Era de lo peor Y recuerdo mucho que tuve conflictos con el profesor Yo siempre peleaba mucho Pero como tenía problemas con el profesor Y peleaba con él Pues él no me quería mucho Pero aún así Pasé el primer corte de 3 El segundo corte Yuca Lo perdí por no ir a clase Porque de verdad tenía muchas faltas Es que me parecía muy aburrido Y prefería ir a trabajar que ir a estudiar Grave error Y luego llega el tercer corte Si no pasaba el tercer corte Perdía la materia Y yo no quería repetirla Obviamente Así que Fui a sala de profesores A hablar con él Esta materia en particular No tiene como tal una sala de profesores Tiene oficinas para cada profesor Por lo que son tan poquitos Entonces yo tuve que ir a la oficina del profesor A buscarlo Yo fui Le expliqué mi situación Le dije Profe, todo bien Tenía que trabajar Pero yo le presento el trabajo Y él dijo Está bien Presénteme el trabajo mañana Y me pregunta ¿Por qué? Falta tanto a clase Ay, profe Lo que pasa es que yo trabajo en televisión Aparte Yo tengo un canal en YouTube Amigos Yo a todo el mundo le decía Que tenía un canal en YouTube No entiendo por qué Y no es algo que me avergüenza Solamente que No es una respuesta necesaria Pero yo ahí Le decía eso a todo el mundo Así que el profesor Me agregó a Facebook Como les dije antes Yo soy amiga de muchos profesores Estos casos son particulares Yo no le vi problema En tener al profesor en Facebook Obviamente Él siguió en ese entonces El Poder de las Mujeres Porque hasta ahí Yo no tenía el canal De La Mona Soy Yo Que ustedes están viendo acá Tenía el canal con mi amiga El Poder de las Mujeres Siguió la página Me agregó a Facebook Y me dijo Mañana me tienes que entregar Todo el trabajo Y era un trabajo así de gordo O sea Les dije amigos Yo siempre tenía que entregar Los trabajos al día siguiente Que me lo pedían O sea Una noche para entregar Un trabajo de ocho días Pero antes de que me fuera Para poder realizar mi trabajo Él me dijo Si quieres Mañana cuando me hagas el trabajo Vamos a tomarnos algo Y yo dije Pues no pasa nada Le sigo comentando La cosa de las redes sociales Y mi trabajo Y yo le dije Está bien Guardó mi número de celular Con la excusa De que él me escribía A la hora que llegara a la oficina Y yo le creí Esa noche Me trasnoché Haciendo el trabajo Llegué al día siguiente A las seis de la tarde A entregarlo Y él literalmente hizo esto Dramatización Toma mi profe El trabajo Cinco Vamos a poner la nota En el computador Cinco Listo Vámonos Sí Me puso un cinco Sin mirar todo mi trabajo Me puso un cinco Así De la nada Y yo dije La hice wey Ya pasé la materia Eso era lo único Que realmente me importaba Pero yo entregué el trabajo Era problema de él Si había algún error Y no lo quiso revisar Y me dijo Vámonos ahora sí A tomar algo Y yo le dije No profe Realmente deberíamos ir a comer Vamos Él dijo Bueno Acompáñame por el carro Me subí al carro Pero hasta ahí todo normal O sea Hablábamos casualmente Yo no tenía nada de nervios Yo estaba tranquila Porque nos subimos al carro Llegamos a un McDonald's Y comimos Y él hable Y hable Hasta ahí Ok Y entonces Empieza la conversación Un poco Tormentosa Porque empieza a contarme Que es separado Que a su hija No la puede ver Que su esposa Está en otro lado Y escuchen esto Me dice Es que yo Solamente he estado Con mi mujer Y con ninguna otra mujer Ahí En ese preciso instante Dije Uy El profe Me está cayendo Qué pereza Ese fue mi pensamiento Porque dije Ay no Pues el mal me está cayendo Como que pues Me voy Y ya está No le vuelvo a hablar ¿Verdad? Aparte Eran las últimas clases Ya no tenía que volverlo a ver Grave error El man empieza a decirme esas cosas Y yo ahí me empiezo a sentir incómoda Cuando le dije Pronto Porque ya no nos vamos Es que ya está bien tarde Eran las 11 de la noche A mí ya no me pasaba Transporte público Y no tenía dinero Ni para taxi Ni para Uber Ni para nada Y aquí tienen toda la razón De decir No debiste haberlo hecho No debía haberlo hecho Pero yo no pensé Que el tipo fuera malo Yo no pensé Que de verdad Se fuera a convertir En algo Tan tormentoso Como lo que viví A continuación Yo tenía Brutal miedo Llegamos al carro El tipo empezó A dar vueltas Y yo sabía el camino Así que le dije No profesor Es por acá Ahí yo ya estaba seria Porque lo único que pensaba Es que me deje rápido Y ya está De verdad No me vayan a juzgar Pero es que en mi cabeza Yo solamente pensaba Como Ay que fastidio este tipo Que me deje rápido En la casa Y me voy Yo no pensé Nada malo Yo me desabrocho El cinturón Y él Me coge la pierna Se inclina Hacia mí A querer besarme Y lo único Que yo hago Por reacción Es empujarlo Abrir la puerta Y salir de una Entro a mi casa Y ya Y dije Uff pues la hice Ya no me va a joder más Que se vaya Que ya me deje en paz Pero no fue así Porque de ahí para allá No lo pude sacar De mi vida No fue fácil Al día siguiente Teníamos clase Y yo definitivamente No iba a entrar Pero mi amiga me dijo Ven Ven a clase Porque nos tienen que dar la nota Y si no estamos Para el último día El tipo nos va a bajar la nota Y solo por eso dije Ok Pero pues vamos juntas Y ajá El tipo por supuesto En la noche Me había escrito Muchas cosas Como Ay oye Que pasas linda noche Me gusto estar contigo Y yo Visto No le contestaba Yo dije Como lo mejor Es no contestarle Y ya Porque pues esto puede empeorar Aparte pues Es mi profesor ¿No? Cuando llegamos a clase El tipo llamó a lista Nos dijo un par de cosas Se acaba Dice Felices vacaciones Y yo salgo de una Con mi amiga Pensando en que jamás El tipo me iba a volver a hablar Porque tenía pena O lo que sea Pero no fue así Estábamos en vacaciones Y el tipo Empezó a escribirme Empezó a llamarme Vamos por una hamburguesa Sal conmigo ¿Qué pasa? ¿Por qué no me hablas? Yo tenía mucho miedo ¿Sí? De hecho hay un término Que escuché recientemente Que se llama Ghosting Que es cuando te desapareces Del mapa Y no le vuelves a hablar Yo quería hacer eso Yo en ese momento No pensaba Darle la cara Y decirle Parte no me joda ¿Qué le pasa? Usted es un profesor Tenga respeto Yo no pensaba en esas cosas Simplemente pensaba Si no le hablo El tipo ya no me va a hablar Así que lo bloqueé De Whatsapp Se consiguió otro número Y empezó a escribirme Por ese otro número Y lo bloqueó Empieza a mandarme Mensajes de texto Todos los días Me enviaba mensajes de texto Me decía Eres hermosa Es que me encantas Salgamos otra vez Por favor Dame otra oportunidad Por Dios Era un profesor Un profesor Era un señor Que me estaba acosando Por mensajes de texto Me llamaba todos los días Se buscaban números desconocidos Para poder llamarme Yo opté por apagar el celular Obviamente bloqueaba Esos números De donde me llamaba Y entonces Por Facebook También empezó A enviarme mensajes Compartía mis videos Del poder de las mujeres Los ponía en mi muro Y en la descripción Y en la descripción ponía Vamos por unas hamburguesas Yo lo bloqueaba Y lo bloqueaba Y ustedes No me lo van a creer Pero Hacía otros Facebook Para agregarme Yo estaba Aterrorizada Y no podía ir a la universidad Porque no había nadie Y me daba miedo Ir a la policía Aparte porque yo borraba todo Que pendeja ¿No? Y entonces Cuando ya lo había bloqueado Y empieza a escribirme Por el correo institucional ¿Qué coño le pasa a este señor? De verdad no sabía qué hacer Y entonces es cuando decido hablarle Le contesto un correo Y le digo Mire Yo no entiendo Qué es lo que le pasa Pero por favor Déjeme tranquila Déjeme en paz Por favor Ya no me busque más Y simplemente Lo ignoré O sea de verdad Yo lo ignoré Y tenía mucho miedo De ir a la policía Tenía mucho miedo De todo O sea No actué por miedo Gracias a Dios El tipo nunca fue a mi casa Gracias a Dios Nunca más me volvió a escribir Y dos meses después Cuando ya debíamos volver a clase Yo estaba tan asustada Pero tan asustada Yo tenía mucho miedo De volvérmelo a encontrar Y adivinen qué Yo no fui la única Que sufrió ese acoso Me encuentro con una amiga Y me cuenta Que el tipo lo echaron Que al tipo lo echaron Que el tipo ya no trabaja allá Porque acosaba a otras personas Me dijeron que no De la misma forma Que lo hizo conmigo Porque a ellas Las trataban mal en clase Y si las viejas No le prestaban atención Entonces el tipo Las hacía perder Que fue lo que pasó Y por esa razón Lo echaron Si les estoy diciendo Todo esto Es porque no quiero Que comentan El mismo error Que yo cometí Yo no denuncié Y eso fue estúpido De verdad Yo pensaba que estas cosas No me van a pasar Porque me sentía La más madura Y decía Ay pues que si me llega a pasar Yo reacciono Pero no es cierto Cuando estás en esa situación Lo único que tú quieres Es que el mal Te deje sola Y aparte Yo no iba a la policía Porque me daba miedo Que si salía El tipo estuviera ahí De secuestrarme Yo no salía de mi casa Yo tenía pánico Yo tenía mucho miedo Me tocó cambiar El número de celular Afortunadamente Ya no vivo donde vivía Y estoy mucho más tranquila Y pues por supuesto Lo echaron Por esa razón Yo quiero contar Mi anécdota Quiero contarles Esta experiencia Para que actúen a tiempo Yo tuve suerte Y aprendí Que uno no debe Callarse por miedo Esta es una experiencia Que yo quería compartir Con ustedes Para que cualquier persona Que esté pasando por esto Actúe a tiempo Me desahogué Me siento mejor Contándoles la historia Y espero les haya gustado También Por favor de verdad No juzguen tan duro Porque cuando ustedes Están en esa situación No saben cómo actuar Y no es fácil No es fácil Tomar las decisiones Gracias por ver el video Si quieren Pueden seguirme En mis otras redes sociales Como Arroba de la Mona Soy yo Pueden suscribirse Pues para más historias Porque tengo muchas cosas Que contar Y ya Besos Y abrazos Gracias por ver el video